¿Pero qué está pasándome? The Marvels es uno de los últimos latidos emitidos por un paciente terminal llamado Hollywood. Si quieren les enseño. ¡No! Y si no es así, al menos nos permitiremos soñar hasta mediados del 2025 con todo el derecho que nos da su colosal fracaso. Vegetta, mejor vayamos a pelear a un lugar en donde no haya nadie. Sé que muchos lo piensan y nadie puede culparlos. El derrumbe de las Marvels no solo representa la crisis en Disney y Marvel y el hundimiento de una película que supuestamente debía ser taquillera, sino que también representa la agonía de una idea. Creo que esta película es increíblemente diversa e interseccional. Se trata sobre superar la represión. El fin decadente de un credo radical que ha tenido confiscado al séptimo arte por mucho más tiempo del que se nos permite recordar. Estoy cansado, jefe. Me cansé de que los hombres sean ruines con los otros. Me cansé de todo el dolor que siento y oigo en el mundo cada día. La mayoría del tiempo parece que los cineastas se acostumbraron tanto al encierro ideológico que desarrollaron un apego inusual por la ideología, un síndrome de Estocolmo. Pero no hay mal que dure mil años, ni cuerpo que lo resista. Lo mismo esperemos se aplique para las películas superficiales de superhéroes. Énfasis en superficiales y no en superhéroes, ya que dicho subgénero siempre ha tenido el potencial de ser verdaderamente profundo y humano. Es solo que en la actualidad, aparte de haber sido embargado por militantes ideológicos, también ha sido mancillado por falsos nerds que dicen amar las historias para conseguir el puesto de trabajo. Tal es el caso de Nia DaCosta, directora de las Marvels. Ella dice que siempre ha sido fan de los superhéroes de Marvel, pero luego se deleita en los momentos más inorgánicos, forzados e innecesarios del UCM. Todo porque este tipo de escenas son protagonizadas por mujeres. Cuando hablo de militantes ideológicos y de falsos nerds, es muy probable que me refiera a las mismas personas personificando, valga la redundancia, ambas cosas. Al menos cuando hablamos de Nia DaCosta, ese parece ser el caso. Cuando Jordan Peele encargó la escritura y la dirección de la reversión moderna de Candyman, ella dijo que su principal enfoque era extender la política racial de la película y que la película original la vio a través de un lente feminista. Además de eso, agrega que la primera película mantiene una narrativa de Salvador Blanco y por lo tanto su propósito en este remake secuela era darle la vuelta a esa narrativa blanca. Y como nunca nada es suficiente, dice que convirtió la película en una lucha de blancos contra Nia. Claro, si Jordan Peele la eligió, es que confiaba en que ella seguiría con la temática de Get Out. Con The Marvels, las cosas no son muy distintas. Ella tomó a Carol Danvers, quien en 2019 era postulada como la cara feminista del MCU y próxima líder de Los Vengadores, y la convirtió técnicamente en el villano blanco de la película. Nunca me gustó Carol Danvers, y mucho menos la versión del UCM. Pero que le hayan quitado el protagónico, así como que le hayan quitado la dirección a Brie Larson y la hayan convertido en la villana de los flashbacks, parece un ensañamiento vengativo contra la actriz y su personaje. Del mismo modo, el resto de la película no es más que un montaje de representación y empoderamiento. Pocas películas se enfocaron tanto en representar y empoderar al punto de dejar casi la totalidad de la historia totalmente de lado. Y digo casi para evitar ofensas. Algunos podrían argumentar que no es así porque nunca se dice explícitamente en los diálogos. Pero, aparte de que el cine es principalmente visual, los encargados de la película nunca lo han negado. Sin embargo, hay un embotamiento tal que luego de que el público haya criticado la cinta, ni Ada Costa expresa su enojo porque han dicho que su película wow es una película woke. Wow, 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 wow. ¿Y cómo responde ella a lo que se ha tomado como un calificativo? Pues calificando a los críticos como ratitas, sexitas y homofílicos. ¿Cómo es que criticar una película te convierte en todo eso? Sencillo, raza, sexo y orientación son las prioridades del movimiento woke. Y como la producción de la película se enfoca principalmente en eso, criticar la película es, según ellos, un ataque a las personas con esas características identitarias. Dicho de otro modo, está reconociendo que su película es una bandera woke justamente después de negarlo. Pero resulta que lo negó justo después de haber pasado meses celebrando el wokeísmo de su película. ¡Pongan a una mujer diversa y que sea aburrida! Ha entrado en un círculo infinito al descubrir que es muy fácil celebrar el wokeísmo antes de estrenar su película. Pero no es tan sencillo cuando la película ha estrenado y nadie la quiere. Si hablamos de números, la mayoría de las veces una superproducción necesita triplicar en taquilla el costo de su producción para alcanzar el punto de equilibrio. Por lo que efectivamente, The Marvel no solo está en terapia intensiva, sino que definitivamente exhaló su último aliento. Y esto lo reconocen incluso los más destacados medios abiertamente progresistas, feministas y woke. Forbes dice, por ejemplo, que The Marvel se enfrenta a la reacción anti-woke, esto es gracioso, luego de haber fracasado en taquilla. Y no sé a ti, pero a mí me parece que últimamente los directores de cine y los medios están tratando de hacernos gaslighting con el tema woke. Tanto en los artículos que hablan de la respuesta de Nia DaCosta como en la nota de Forbes, la palabra woke viene entre comillas. ¿Están negando acaso que se la viven usando palabras del glosario ideológico woke y que consiguen financiamiento gracias a las políticas woke? Negar todo eso a estas alturas y esperar que nos cuestionemos su no existencia luego de tanta evidencia, es simplemente tratar de vernos la cara y no nos vamos a dejar. Es evidente que Marvel fue desplazando cada vez más a los hombres blancos hétero para darle más protagonismo a lo que ellos consideran diversidad. Actualmente el MCU es literalmente el MCU. The Marvels superó a los Eternals en temas de inclusión, los Eternals al menos tenían a Icarus para convertirlo en villano, así que tuvo un buen tiempo en pantalla. En The Marvels se enfocan tanto en este aspecto que ya el supuesto patriarcado no encaja ni como villano. Nick Fury fue reducido a descargo cómico, el príncipe del planeta musical apenas aparece, y eso que ambos son diversos, y el único hombre entre comillas sin diversidad, porque no sabemos si es queer o algo de esto, es el secretario tímido de la villana diversa y queer. Y sí, también aparece como tres segundos. Claramente el UCM, y en particular esta película, están siendo presionados por una sobrecarga de insensatez y absorbidos por una falsa virtud nacida de falsos problemas. Una falsa virtud que el público mayoritario está notando al punto de responder activamente con fría indiferencia. Y esto es algo tan grande que los progresistas estadounidenses no podrán decir que estos panfletos están despertando las respuestas apáticas únicamente de un patriarcado blanco anglosajón, sino que la taquilla global es testigo de que Asia, África y Latinoamérica también están poniendo a la película a hablar con la mano. Y otros podrían decir que es un accidente aislado, una casualidad que no corresponde a ningún patrón. Pero lo cierto es que lo que está sucediendo no debería sorprender a nadie, y mucho menos a los ejecutivos de Marvel. Ellos querían que esta película sea la elegida para la nueva etapa, y es tanto así que plantaron la semilla para Secret War. Pero unir la furia feminista con un éxito taquillero es algo que solo funciona una vez cada tantos años. Capitana Marvel no cuenta porque salió entre Infinity War y Endgame, así que solo nos queda Barbie. Un evento que brilló por el patriarcal y opresor color rosa más que por el discursito que se aventaron. Claro que afortunadamente pasó de moda bastante rápido y ya fue olvidado. Si sucedió eso con una película de mayor calidad como esa, The Marvel's que se olvide de cualquier mínima luz de esperanza. Y el movimiento al que representa este panfleto ni siquiera está notando que sus propios pies están retrocediendo. Si el movimiento fuera tan extenso en el mundo y tan fiel, no tendrían que estar rogándole al patriarcado para que les compren entradas. Hay dos opciones aquí, o no son muchos como sus voces altisonantes aparentan, o tantos activistas online y autodiagnosticados de TikTok no están haciendo nada por apoyar de verdad lo que supuestamente defienden. También hay una tercera opción. Internet está lleno de bots pagados por los cabilderos y los ejecutivos de Marvel y de Disney no han tomado esa opción en cuenta. Si lo hicieran, no le dieran un valor numérico a una demografía que financieramente nunca alcanzan.